Ustedes ya saben cómo está la dinámica de estos videos, a ustedes les gustan, a mí me gusta hacerlos y me gusta reaccionar a ellos, comentarlos, porque además de todo son muy divertidos. Así que bienvenidos a la, me parece, cuarta parte de Reaccionando a Parodias que la gente sube de Miraculous. Por algún motivo u otro que a veces sí que llego a desconocer, a la gente le encanta esto de editar los capítulos y la verdad es que a mí también. Ah bueno, empezamos bien, el siguiente video está en Español España porque no ha salido en Español Latino. Eso es algo con lo que mucha gente tuvo que combatir durante el estreno de las anteriores temporadas. Bueno, en realidad todavía, no apenas hace no mucho tiempo salió la temporada 5 en latino. No sé por qué el doblaje allá va con mucho, pero mucho retraso. Es algo que nunca voy a saber, si alguien lo sabe por favor déjalo acá abajo en los comentarios. No está tan mal, ¿no? La intro en Español España está bien. Yo, por ejemplo, la verdad es que me suena bastante cool. Hay cosas donde sí suena muy chistoso a diferencia del doblaje de allá, pero la intro está bien. Yo creo que, bueno, es que en realidad para que la intro quede mal o esté difícil es porque de verdad el doblaje está mal. Así que olviden lo que dije. No hay su poder, no hay su poder, no hay su poder, no hay su poder, no hay más en mi poder. Ni la libertad, es el rival. Has estado alucinante, bichito. Nunca hemos vencido tan rápido. ¡Bien hecho! Sí, lo frenzoneó. Bueno, lo frenzonea siempre, ¿no? Pero más bien ni le hizo caso, es cierto. Eres una hija de tu... Bichito, algo va mal. Bien hecho, sí, sí. Oye, ¿comprobamos una vez más que París esté bien? ¿Hacemos otra patrulla? No me vas a decir qué es lo que te pasa, te he llamado bichito y no me has regañado. Un gran cambio. No lo había pensado, sí, pero sí. Ahora, imagínense lo que sería hacer todo un patrulleo por una ciudad tan pero tan grande como lo es la capital de Francia. O sea, lo dice como si nada, ¿no? Lo dice como si fuera así de rápido, pero imagínense. A ver, eso es porque es una serie animada, ¿no? Pero si se van a las afueras de París, uff, Lady Baj y Cat Noir yo creo que ya estarían muertos. O sea... O sea... Es que no... Tampoco es tan seguro, ¿no? Por lo que he visto a veces en las noticias, digo yo. Y sí, literalmente sales a las afueras y dices, no mames, esto ya no es... Ya no es París, ya no me siento así de... ¡Ulala! Ahora pienso que aquí en las afueras ya es ascapotzalco o una cosa así, la verdad. No pasa nada, todo va genial. Solo que tengo tiempo libre y no me apetece estar charlando, ¿sabes? Se me ocurre un sitio perfecto para no charlar. ¡Me apunto! ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ya estoy en un humor muy simple. Que quede claro. Sigamos viendo lo que ya mal piensa todo. ¿Esto qué diablos es? ¿Qué? ¿Esto qué diablos es? ¿Qué? Vale, te lo contaré todo. Llevo una doble vida, Ronaldo. ¡Me estás haciendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ese audio de dónde era? No, 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 no. No, no, nada, nada. Es el audio de la película. Sí, sí, sí. ¡No le cuentes nada, merluza! ¡Baja la voz, mi lady! Las comedias románticas son patéticas. No son nada realistas. En la vida real ella tardaría años en decirle que le quiere sin trabarse. Bla, bla, bla. Imposible saber si es correspondida. A ver, ¿cómo, cómo, cómo dice? ¡Ja, ja, ja, ja! Nada realistas. En la vida real ella tardaría años en decirle que le quiere sin trabarse. Verga, pues no, no. No, literalmente no. ...trabarse. Bla, bla, bla. Imposible saber si es correspondida. Así que decide que nunca estará con él. Pero entonces, ¡Bum! Se enamora de otro chico. ¡Ja, ja, 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 ja! Describió a la perfección lo que le pasó. Ahora, lo interesante de esto es como que rompió la cuarta pared. Y en lugar de criticar... O sea, en lugar de que nosotros, como seres humanos reales, critiquemos la serie. En realidad lo que está haciendo es criticar desde la serie el mundo real. Porque claramente eso es algo que pasaría. O sea, lo que está diciendo es algo que no pasaría. Sí, creo que me líe un poco con lo que dije, pero se entendió. Y todo va genial, como la seda. No dudan, se cogen la mano, se besan y luego... ¡SORPRESA! ¡Ella! Y también sin la mano, ¿eh? ¿Entendieron esa? También sin la mano. Olvídenlo. Es que mi humor es muy simple. Justo cuando estoy viendo estos videos hay que ponerse en el mood. Guarda secretos y él odia los secretos, por supuesto. Así que lo dejan y no viven felices ni comen perdices. Fin. Sí, literal. Literal. A la chingada, ya no puedo más. Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Ese es el cat noir en todos los episodios, sin excepción alguna. Eso, ese es el cat noir en todos los episodios. Por eso las comedias románticas son tan... patéticas. Ya nos vamos. ¡Get up! Mi baby, no he entendido nada de lo que has dicho. Desconozco tu vida privada, pero sí sé qué se siente cuando te rompen el corazón. ¡Ay! Y le tira una indirecta, ¿no? Bueno, más o menos le tira una indirecta. ¡Qué resentido! ¡Qué mamón! No sé, es que... Es de esos comentarios que es como, obviamente te refieres a esa persona. O, obviamente le estás diciendo por esa persona. No mames. Eres más que un compañero. Eres mi amigo. Y yo nunca le mentiría a un amigo. Bien, bien hecho. Eso hay que... Eso es aplaudirse. Eso hay que aplaudírselo al personaje. Eso estuvo muy bien. Gran lección. Hace unas horas subí un video hablando de eso. No sé por qué no puse este momento. Porque estuvo muy basado. Es un mensaje muy realista. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué estarías mintiendo? Porque hay un chico que... ¿Un chico? ¿Quién es? Bueno, bueno. Ya lo alargó mucho, ¿no? Ya lo alargó mucho. Ya nos quedó claro que era esta escena. Gracias. Pero no quiero recordar estos momentos. Así que ya me quedó más que claro. ¿En qué el corazón roto? ¿En qué estabas pensando? Todo me va bien. También que me apetece ir a la piscina. Ya sabes que si quieres hablar, me tienes aquí. A la piscina, dice. Ese es un muy mal lugar, al menos para ella, ¿no? Digo, si toma en cuenta que lo que más traumas le causó fue la piscina, definitivamente no fue o no ha sido el mejor lugar el cual pudo haber propuesto aquí. Usted no aprende, ¿verdad? No. ¿Qué es esto? A ver, necesito mover mi cámara. Miren, miren. Miren, miren, miren esto. Teníamos que haber quitado todas esas fotos. Parad, no estoy triste y las fotos no me molestan en absoluto. No, no, claro que no. De moda y de amigos, y me encantan ambas cosas, así que todo está bien. No hay problemas, ¿vale? Ah, bueno, adiós. Tiene un problema, y el corazón roto. Al principio estaba loca por Adrián, pero nunca se atrevió a decirle nada porque, bueno, es Marinette. Y él, bueno, es Adrián. Entonces aparece el look. Marinette puede hablar con él porque, bueno, es loca. Así que empiezan a salir. Sí, bueno, lo de empezar a salir depende mucho de en qué momento temporal lo sitúes, porque cuánto duraron como... A ver, no sé cuá... A ver, no, sí, sí, vamos a ponernos a hacer cuentas. Se supone que toda la serie transcurre en un año escolar, ¿no? O sea, cinco temporadas es igual a un ciclo escolar. Es decir, desde septiembre del 2015, suponemos que empezó la serie, ¿ok? Hasta julio del 2016, ¿no? Junio, julio del 2016, ¿vale? Durante ese periodo de tiempo que literalmente es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Enero no lo contamos porque a lo mejor hay vacaciones. Bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Diez meses, ¿vale? En diez meses se supone que pasó todo lo de la serie. Oye, en diez meses en un ciclo escolar, que ya quisiera yo ese ciclo escolar, Marinette fue a China, Marinette fue a Nueva York, Marinette salió con Luca, luego con Adrian, luego... Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Vale, ok. Si tomamos en cuenta los sucesos de la primera mitad, digamos, de la temporada, o sea, de las temporadas, o sea, de la uno a la tres, podemos concordar en que en la temporada tres, o para ese momento, ya había ocurrido un especial de febrero, de San Valentín y de Navidad, ¿no? O sea, que ya íbamos técnicamente para la cuarta temporada y la cinco, digamos, ya por ahí de los meses de marzo en adelante hasta junio, que acaba la quinta temporada, ¿no? Entonces, si el viaje a Nueva York fue después de San Valentín en los meses de febrero, entonces supongo que fue por ahí del mes de marzo, ¿no? Digamos que la temporada tres termina en marzo del dos mil dieciséis, se va a Nueva York, y luego inmediatamente después se viene la temporada cuatro, que ya abarca esos meses, es decir, ¿cómo cuánto tiempo duró Luca y Marinette? En conclusión, después de hacerme todo un lío con las fechas, yo creo que como que será unos dos semanas, jajajaja, y la Marinette ahí está diciendo esto, en fin, ¿qué sentido tiene? Mirad qué triste, se quedó el pobre Luca Si alguna vez tú me ves llorando, por alguien que no sea él Dame una cachetada, tienes mi permiso ¿Qué? Pero aquí el verdadero... O sea, aquí está estúpido, esto es estúpido, porque si se dan cuenta, en esta escena la Yuleka dice Ay, ya vieron, Luca se quedó muy triste, aquí, ¿no? Aquí atrás Vale, tiene sentido, porque pues es su hermano, ¿no? Ok, ok, ok Pero luego entonces, te das cuenta, si vuelves a ver la temporada cuatro, que por desgracia, a veces sí que tengo muy frescos los episodios para los videos Hay un segmento en el capítulo, creo que es Truth, o Lies, no me acuerdo, alguno de esos dos En donde literalmente Yuleka se está poniendo feliz, porque Marinette está hablando de Adrien, o porque están hablando de algo de Adrien Y es como, ay, qué linda que Marinette está enamorada de Adrien Cuando en ese momento estaba con Luca, que se trata de su hermano, ¿qué sentido tiene eso? Y luego tiene los huevos de decir aquí, oye, no, pero es que, mírenlo, está triste ¿Tiene sentido? No tiene sentido, nada tiene sentido con este personaje Es más, qué bueno, qué bueno que hicieron que dejara de hablar, porque vaya voz más horrible En todos los doblajes, eso sí Se quedó el pobre Luca Pero aquí el verdadero problema es que Marinette nunca nos dijo nada Si Luca no se lo hubiera dicho a Yuleka, que se lo dijo a Rose, que se lo dijo a Milen, que se lo dijo a Alex Y que finalmente me lo dijo a mí, yo, su mejor amiga del mundo mundial Ah, a veces me caga Alia A veces, casi el 95% de las veces que aparece Todavía ni me habría enterado Ayer, cuando fui al baño, oí llorar a alguien Marinette, ¿estás llorando? ¿Llorando yo? ¿Qué va? Estoy súper contenta ¡Celebremoslo con una fiesta! Le dijera puro pedo, boludo ¿Por qué no sigue ocultando tantos secretos? Hey, algo llamado privacidad Exacto Bien, finalmente me alegra que alguien lo haya dicho Porque, en efecto En efecto En efecto Ja, 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 ja Ha, ha, ha Yo, ja, ja Mi, da, risa, como, hapla, jay, es, jay, es, jay, es No, no, sigamos Si ni siquiera se los cuenta, Alia Hay un problema gordo Oh, simplemente, y es, ladybug Y eso no, el, y, pui, dice Bueno, a ver, eso no lo podían saber las amigas ¿No? En eso, bueno, vale Eh, tiene un punto, la verdad A, neidy ¿Qué vamos a hacer? Nada, puu, no, y es, su problema Eso es cierto Es que este video está muy basado Literal Marinette necesita una intervención amistosa No No mames ¿Por qué lo escriben así? Todo iba bien Todo iba bien Me da Me da mucho Toc este tema de los errores Ortográficos, lo lamento Sin juzgar a nadie, obviamente Pero me da algo Así que vamos a llamarla A ver qué tal está Todos los posibles planes Que se les pudieron haber ocurrido De todos, todos, todos eligieron el peor Literal Oye, está muy triste No nos quiere decir nada ¿Será por algo? Pues yo qué sé, vamos a presionarla a su casa Para que nos diga exactamente qué es Buena idea Vamos a agobiarla más De lo que ya está Porque claramente le está pasando algo Muy bien, muy bien Hola Marinette Somos nosotras Hola Te llamábamos para que supieras que estamos aquí Siempre que quieras y donde quieras Llámanos Bueno, a ver, ese es un mensaje bonito Ese es un mensaje bonito Ese no vamos a decir nada Ese estuvo bonito Besos Hay que hacer algo rápido Necesitamos a Tiki Yo me encargo ¿Por qué no hablas con tus amigas Con la cacita parlante? Ay, no Entonces no crees que deberías transformarte No, es mejor así Si Sombradoptero ataca París Ya estaré lista y preparada para actuar Sí, pero ¿qué pasa con Tiki? Lo mismo, necesita descansar un poquito O comer algo Oh no, Tiki Sí, bueno No había pensado en ella, ¿no? Tuvo un buen punto Tuvo un buen punto La cara Nunca pauses Miraculous Porque con la animación Que a veces hace que pongan caras muy extrañas No sabes con lo que te vas a encontrar Puntos fuera ¿Estás bien, Tiki? Mejor que tú, Marinette Démosle una pulsera de la amistad eterna Para que nunca se olvide De que los amigos se cuentan ¿Ya vieron el parpadeo de Alex? Tenemos una pulsera de la amistad ¿Cómo que es muy antinatural, no? Miren, miren Fíjense en Alex Vean, 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 vean Démosle Muy antinatural Vean eso Muy plástico Muy robótico Una pulsera de la amistad eterna Para que no Ay, no Miraculous no pasa control de calidad ¿Ves? Es como que mira Ya tienes un capítulo ¿Qué más da? Ya Libéralo así Públicalo así Y mándaselo a la televisora así Y la televisora Que en este caso es Disney O Glove O así Dice Pues bueno, igual sirve, ¿no? Igual va a tener un buen de vistas ¿Qué más da? Tú dale Ya transmítelo Nos da igual Nunca se olvide de que los amigos Se cuentan todo Y que siempre permanecen a tu lado Leí en una revista Que una tribu de Sudamérica Hacía algo parecido Contaban secretos a la Valorio mentalmente ¿Qué? ¿Qué? Una tribu de Sudamérica A ver, vamos a corroborar eso La tribu de Sudamérica hacía algo parecido Contaban secretos a la Valorio mentalmente A ver Vamos a ver si es cierto La tribu de Sudamérica Que contaba Se... No mames ¿Sí? ¿En serio? ¿El origen de la macabra práctica de la tribu Shuar? Ah, no No, no, no No, no, no No es nada de eso No, no, no Gracias Ahora mi video va a estar desmonetizado Gracias a esto Eh... Ay, no jodas Ay, no Ya me dio curiosidad verlo en francés A ver qué es lo que dice Porque... Esto a lo mejor puede caer en estereotipos feos ¿Qué pasa? Alguien que... Alguien que lo haya visto en francés Sabe qué fue lo que dijo exactamente Porque... Es que yo recuerde No... No dijo esto en francés Y en español España nunca lo... Lo... Lo había escuchado Entonces ¿Alguien se acuerda qué dijo? ¿Qué dice en el latino, por ejemplo? A ver Ya me dio curiosidad Por fortuna siempre hay un canal Que sube los episodios Así que a ver ¿Qué fue lo que dijo? Es que no me acuerdo Un secreto Un secreto O una cuenta en silencio Que una... No olvide que las amigas Pueden decirse lo que sea Y siempre la apoyaremos Leí... A ver, a ver Aquí va la escena ¿Qué dice? Y en una revista Que una tribu en Sudamérica Hace lo siguiente ¿Ah, sí? También dice lo mismo No, pues no sé Tendríamos que ver Qué dice en francés Y así ya podríamos Saber específicamente Porque es que si no No tengo la menor idea ¿Qué dijo? Marinette le cuenta Su secreto A la Valorio Esta pulsera Nos unirá para siempre Aku y Estón TDAX Cuentó Calas Arias No El Aria No Otra vez Ese talk Sí, la verdad es que sí Para ser amigas Como que no son muy amigas Que digamos ¿No creéis que sería más lógico Invitarla a tomar un batido Y ayudarla con sus líos amorosos? Sí Sí, de hecho sí Un personaje que piensa Al menos Vale Pues no Pues no Esta no es la solución Mejor vamos a leerle el horóscopo Mientras sea Ladybug Nunca tendré a nadie Que me quiera En el fondo Sabía que mi reinado glamoroso Había terminado Sería difícil Pero sabía qué hacer Tengo que Porque No lo hagan No lo hagan No, no, no Si escuchan esta parte En silencio Es porque Esto sí Si lo dejaba Tal cual estaba YouTube iba a sacar Una alerta de Oye Cuidado con este video Que contiene Mensajes alusivos Ah, entonces Como queremos Tener un YouTube Friendly Al menos No sé si family friendly Pero friendly Por eso lo corté Ya te podrás dar una idea De qué es lo que dijo No, no hace falta Que lo diga ¿Qué es eso, Marinette? Te estoy condenada A ser una mentirosa Con todos ellos Para siempre ¿Qué puedo hacer, Tiki? Ojalá lo supiera Pero Los Kwamis No nos enamoramos ¿Qué? ¿Cómo que no? Adiós, teorías Cualquier ship Entre estos dos Kwamis Literal ¿Qué es eso? ¡Apártate! Lo siento, Marinette ¿Veis iros de mi habitación? Marinette Es solo una casa de muñecas Te la repararemos ¡No la toquéis! ¡Marchaos, por favor! Vale Nah, eso no se dice Eso no se dice Aquí la verdad He de admitir Que las amigas Me cayeron Muy, pero muy, muy Muy mal Muy mal Hacia niveles extremos Está claro que algo va mal Y no vamos a dejarte así Hasta que nos digas ¿Qué es? Hemos contado nuestros secretos A esta pulsera Te toca a ti Uff, Milene Es la típica amiga Que te caga Que cree los horóscopos Es esa típica amiga Que dice Esto es muy Tauro De tu parte Literal Lo único que está mal aquí Sois todas vosotras Que seguís en mi habitación Y eso no mola Muy basada Si realmente somos tus amigas Cuéntanoslo Las amigas de verdad Nunca se abandonan De verdad, eh Con estos personajes Que uff Que irritantes son Hay que ponerle una demanda A quien creó Estos personajes Por irritarnos tanto Dios mío Entonces prefiero No teneros como amigas Las caras Ha 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 ha